Entonces, no solo es una falta de respeto a la postura que ahora lo apruebe, sino que esta serie de volteretas, como por ejemplo lo que va a ocurrir el domingo, se descolgó del debate de CNN y Televisión, pero no seguir echándole mano a esos fondos que le costaron a todos los chilenos, porque si se van a seguir aprobando los retiros, aprobemos el 100% de los retiros para que las personas puedan comprar una segunda vivienda y puedan tener un salario que les permita vivir de forma digna. Quería, bueno, comprar una vivienda en Chile desde hace mucho tiempo que es casi una operación de Guinness Record, la verdad. Ah, porque está muy difícil eso. No sé de qué nivel de propiedad ustedes están hablando, porque nosotros conocemos muy bien al chileno que se sacrifica y no es posible comprar una propiedad con ahorros previsionales. Para un crédito hipotecario de 3.000 unidades de fomento, tú debes presentar al banco que te va a prestar ese dinero un ingreso de 2 millones de pesos, que para el Chile de hoy es un sueldo inalcanzable. Pero no me quiero detener ahí. Precisamente por eso que las comunas más vulnerables de nuestro país apoyan a José Antonio Castro, porque saben que la realidad que ustedes exponen es absolutamente distinta a la que vive la gran mayoría de los chilenos. Si hay propiedades por 10, 15, 20 millones de pesos. Y de verdad creo que es una falta de respeto para las personas que cuentan en la casa de mil millones de pesos. ¿Dónde la podemos encontrar? Porque no hay oferta. Toda la información del último tiempo tiene que ver que hay una escasez de oferta a bajo precio que ha aumentado exorbitantemente el valor de las propiedades. Y ya tenemos 600.000 personas sin casa. Las viviendas sociales son 2.000 meses que son 60 paro. Respecto a la aseveración que están haciendo ustedes, porque el subsidio de la vivienda son 20 millones de pesos. Entonces si ustedes están desconociendo una realidad que viven millones de los chilenos que tienen... Pero es que una cosa es el subsidio y otra es el valor de la propiedad. De verdad no sé de qué estamos hablando. Sí, parece que estamos en dimensiones distintas, de todas maneras. Estamos en un infile, parece absolutamente diametralmente, puesto que ustedes tienen la posibilidad de poder... Tienen un luz paralelo.